Buenas tardes, pueblo franco-macorizano. Le hablo desde el CCS de Vista al Valle. Le hablo para pedir de la situación que está viviendo aquí adentro en este sistema. Aquí tenemos internos compañeros que son abusados, agolpeados, maltratados y todavía aún las autoridades no tienen el valor de venir a enfrentar la situación que se está viviendo acá. Nosotros queremos que alguien de la fiscalía, ministerio público, periodistas den la cara y se atrevan a venir a conversar con cada uno de los internos para que le expliquemos cada situación. Aquí no tenemos silla, aquí no tenemos mesa, no tenemos plato para comer. Tenemos que quedarnos parados y esperar que un compañero termine de comer para entonces servirnos la comida a nosotros. Aquí lo que dicen no es lo que se pinta. Aquí es todo un simulacro. Aquí alguien de la autoridad de Franco-macorizano tiene que ponerse los pantalones bien puestos y venir aquí pararse, hablar con nosotros los internos y nosotros decirles cada situación que se está viviendo. Porque mientras hacían así y que creyéndoles en lo que ellos digan y siempre echándonos abajo a nosotros, pero nunca van a vivir la situación que se está viviendo. Aquí los compañeros están desasitiados, ya no hayan que hacer. Y dicen que si en este infierno así es que ellos van a hacer su condena, mejor prefieren a que lo maten. Porque esto es un abuso. Aquí se maltratan los internos verbalmente, físicamente. Aquí la palabra de nosotros no vale porque la que vale es la de ellos. Y dicen que ellos son los jefes. Yo les pido, por favor, yo como compañero interno que soy, que llevo casi 18 años guardando prisión, cuando es que alguien de la autoridad de Franco-macorizano se va a poner los pantalones bien puestos y va a venir a enfrentar la situación que se está viviendo en el CCR de Vista el Baño. Esto no es cotorra, esto no es un sueño. Lo que le estoy diciendo es una realidad. Y cualquier cosa, mi nombre es Rubén Darío Cruz Martínez. Me encuentro recluido en este mismo centro. Estoy aquí a la disposición de alguien que quiera venir a hablar conmigo, conversar con cada uno de mis compañeros. Eso era todo lo que tenía que decir.